Las transparencias las he traído para asustaros, porque vais a ver que tienen muchísimo contenido, porque no sabía qué quitar, qué dejar, lo que sí voy a intentar es centrarme en lo importante. No quiero contaroslas todas, sí igual que os pique el gusanillo y si alguien quiere profundizar un poquito más, le pasamos datos de dónde está el estudio para que pueda indagar, pero yo voy a intentar centrarme en aspectos que considero que son los más importantes. La verdad que de principios tengo que decir que me han echado la ponencia, tanto Reyes como Fernando, porque cuando Marta me dijo que tenía que hablar de este proyecto, que como bien ha dicho Sonia, viene de la Convocatoria de Acciones Complementarias, Convocatoria 2005, que se desarrolla en el año 2006, digo, madre mía, esto debe estar más viejo que Mari Castaña, me pongo a leerlo y de viejo nada, o sea, está todo vigente y como bien dice Fernando, cosas que se desarrollan en la ley 5.2002, vamos, se desarrollan, salen en la ley 5.2002 de cualificaciones profesionales, todavía estamos esperando a su pleno desarrollo, lo cual hace que todo este estudio tenga la vigencia que tiene, por verdad, en este caso. Bueno, como veis tiene muchísima letra. Cuando nos planteamos este estudio que sobre todo estaba basado en ver la escasa utilización de los permisos individuales de formación por colectivos menos cualificados, desde los menos cualificados hasta una cualificación media de FP. Pues la primera hipótesis que te planteas es, como bien decía antes Sofía, que el que está muy cualificado es el que quiere seguir cualificando, si en cambio el que está poco cualificado parece que no busca tanto esa cualificación. Pues la gente que hizo el trabajo de campo se encontró con la sorpresa de que cuando pasa la encuesta detecta que los usuarios en un 50% sí desean formarse. Lo que parece ser es que no encuentran una formación que se adecúe o bien al PIB o bien a esa demanda que ellos tienen de cualificación. Como os decía, no os voy a, por supuesto, no vamos a repasar todos los datos. Sí lo he querido poner en la pantalla para que veáis que un 8% es de personas sin estudios obligatorios terminados que demandan enseñanzas básicas, competencias básicas. Y luego hay un 13, perdón que no veo nada, aquí esto de la coquetería, un 14,5% demandan formaciones profesionales específicas oficiales careciendo de titulaciones de mayor nivel que las enseñanzas obligatorias. O sea, ya tenemos un 23% de personas que con baja cualificación están demandando formación. Como os decía, parece ser, y además nos dicen también a través de la encuesta, que es la falta de una oferta de enseñanzas de educación general y de formaciones profesionales adaptadas lo que hace que este colectivo no se haya aproximado lo suficientemente a los permisos individuales de formación. Se detallan una serie de cosas como es la adaptación de los contenidos a las necesidades del colectivo, la estructuración en módulos y en itinerarios, los horarios y las modalidades. Hablaba la directora de Servicio Público de Empleo Estatal que se está intentando meter el e-learning en los certificados, pero hasta ahora el BIF solamente se puede utilizar en presencial. Entonces, la modalidad limita bastante también la asistencia a estas personas por conciliación y por otras causas. Luego, la insuficiencia de las coberturas de la formación profesional y de los certificados de profesionalidad, porque si bien es verdad que se está haciendo un esfuerzo, se está intentando completar el catálogo, hay muchísimos títulos ya de FP adaptados al catálogo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, no hay un acceso fácil para los trabajadores ni el BIF, tampoco tiene el tiempo suficiente como para que puedan cursar enteras este tipo de enseñanzas. Bueno, este estudio también os miró a Europa, como habéis dicho vosotros con el cheque de formación. No me voy a extender demasiado. En Europa hay una cosa en Alemania que son vacaciones para la formación, que vendría a ser que las empresas dan unos cinco días para formación que no especifican demasiado si tiene que ser arreglada o no arreglada, se ha utilizado generalmente para formación continua y si hay que costearla, el coste corre a cargo del trabajador, el coste de la formación. En el caso de Portugal sería algo parecido a lo que es la bolsa de 20 horas que estamos viendo en la reforma laboral. En el caso de Portugal hay un número de horas anuales que el trabajador puede dedicar a formación y que además las puede acumular durante tres años. Y luego hay otra cosa que son las excedencias para formación. Que se dan generalmente en varios países europeos para cursar estudios de formación reglada, generalmente reglada, y además se suelen combinar con becas u otras ayudas de financiación para cursar la formación. Tenéis aquí montones de ejemplos de ese tipo de becas o ayudas. Son variopintas. O sea, va desde el... Por ejemplo en Finlandia tienen un importe mensual fijo de 400 euros, más una cuota que se calcula con un porcentaje de ingresos, que sería de ayuda a esa excedencia para la formación, pues hasta algunos países lo que cuentan es con avales públicos y con préstamos para cursar esos estudios específicos de formación. Paso rápido, pero vamos, que lo podéis consultar en el estudio cuando queráis. Lo tenemos colgado en la página web de Foren. O si alguien tiene especial interés, nos lo puede pedir, se lo enviamos. En España, cuando mejora el PIB y se introduce que no solamente se puede utilizar para formaciones oficiales, sino que también para, a partir de la Ley 5.2002, el tema de tanto certificados profesionales como carnes profesionales, títulos que habiliten al trabajador para ejercer su profesión y también para el sistema de evaluación y acreditación de competencias y también en los cursos de formación ocupacional ahora llamados para preferentemente desempleados, se abre un cupo para que los trabajadores ocupados puedan acceder a hacer esos certificados de profesionalidad, se introducen mejoras con respecto al acceso de este tipo de colectivo a los permisos individuales de formación. Estas son más características del PIB. Digamos que además se llega también a que son 200 horas de formación lo que un trabajador puede solicitar a la empresa para PIB por año académico y que además es un crédito que está separado del de formación bonificada, como bien sabéis. Es un crédito adicional que no supone gasto de la cuota de formación bonificada, sino que es un crédito específico que solamente se puede utilizar para el permiso individual de formación. Bueno, ¿de qué depende que además de estas medidas que supuestamente mejoran el acceso de estos colectivos, a priori con mayores dificultades de acceso a los PIB, que realmente lleguen a acceder a ello? Pues, lo ha dicho Fernando, o sea, del desarrollo del Sistema Nacional de Qualificaciones, básicamente. O sea, no sirve de nada ofrecerle al trabajador formaciones que no vayan dentro de lo que es un itinerario formativo, que además puedan combinar de forma modular acciones de reconocimiento de su experiencia con módulos formativos del sistema arreglado o con módulos formativos certificados de profesionalidad. Entonces, hay que adaptar la formación a los requisitos de los trabajadores. Hay una cosa que introduce el estudio que a mí me parece interesantísima, y por eso la he dejado. Y es la adaptación de las ofertas de educación de personas adultas a las posibilidades de acceder a ellas mediante permisos individuales. Con esto me vuelvo a referir, sobre todo, a lo más básico, a las competencias básicas, competencias lingüísticas y competencias en matemáticas, por ejemplo, que son requisito imprescindibles de acceso a certificados de profesionalidad o para cursar estudios de FP. Sin ellos, los trabajadores, aunque quieran, no van a poder acceder a esos itinerarios de formación certificados. Bueno, se introduce también el tema de las medidas complementarias. Viendose lo de Europa, pues, tened en cuenta que el estudio se hace en 2005, entonces habla de la posibilidad de incorporar trabajadores desempleados para sustituir a los trabajadores que estén en permisos de formación. Esto ya lo hay. Lo que sí introduce este estudio es la posibilidad de introducir una mejora a esto, y es que la incorporación del trabajador desempleado se produzca mientras todavía no está disfrutando del permiso ocupante del puesto, para que haya un periodo de adaptación y tenga mejor resultado la cobertura de ese puesto. Y luego de actividades como esta, de difusión y promoción. Si bien es verdad que nosotros, con este proyecto de difusión que solicita la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que se viene solicitando desde la Convocatoria de Acciones Complementarias Extraordinarias 2005, llevamos difundiendo el tema del permiso individual de formación allí donde hemos podido llegar, por todo el territorio del Estado, con jornadas de este tipo, con un autobús que ahora se ha convertido en furgoneta, aún así es verdad que es escasa la implantación del PIB. Así que igual no es solamente la difusión, sino el mejorar el acceso a todas estas medidas. Hay unos objetivos que se quiere plantear el estudio antes de decidir cuáles son las acciones de mejora que se deben introducir para el difusión de los permisos individuales de formación por este tipo de colectivos. Y es sobre todo definir, o sea, yo resumo esto en definir los colectivos prioritarios que queremos que accedan a este tipo de ayudas. Entonces, tenemos que intentar facilitar el acceso a los menos cualificados, tenemos que intentar que las vías de acceso les ayuden a conseguir itinerarios formativos completos o formativos o desarrollos personales y profesionales completos. Porque, como os decía antes, la idea puede ser combinar tanto el reconocimiento de la experiencia profesional que ella tiene con acciones formativas para ello. Y luego, además, también que les ayude para promocionar en el empleo. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta? Bueno, los tenéis ahí. Sobre todo atender a los colectivos que tienen una posición más deficitaria en el mercado de trabajo, que son más débiles, que por desgracia además son los que primero se quedan en desempleo. Como bien decía Fernando, claro que con el volumen de desempleados que tenemos, tenemos que ocuparnos de ellos. Pero es que como no nos ocupemos de los que tenemos ocupados, pues probablemente cuando estén en situación de desempleo estarán en las mismas circunstancias de los desempleados de ahora. Entonces, no me voy a detener muchísimo más. Y como os decía antes, las propuestas de contenidos que salen a partir de este estudio son, teniendo en cuenta todo lo que dice el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, adaptar la oferta formativa para facilitar el… bueno, perdón, primero para los trabajadores… bueno, me estoy liando. Conseguir la certificación de todas las acciones que el trabajador realice, porque esto le va a motivar a solicitar el PIB. Está muy bien lo que comentaba la directora del Servicio Público de Empleo, de la formación en las empresas, pero sí que es verdad que si luego cambias de empresa, ¿qué te llevas en la mochila? Si conseguimos que los trabajadores hagan itinerarios formativos que sean acreditados, que sean acreditables y que además estén acreditados, y eso se lo puedan llevar en la mochila, estarán en una situación mejor de moverse por el mercado laboral con mayor libertad. Y no sé si detenerme en algo más o… bueno, por decir alguna propuesta complementaria para la mejora del sistema, se recogía, entre otras cosas, el tema de la formación e-learning, o sea, la formación a distancia y formación e-learning. Hay que flexibilizar los PIB. O sea, los PIB tienen solamente sentido si el trabajador los utiliza, si no, no tienen ningún sentido. Entonces, tenemos que intentar darle las mayores facilidades. La empresa no va a estar por los PIB si la empresa siente que es la pequeña y mediana empresa. Si siente que es un perjuicio para ellos la ausencia del trabajador del puesto de trabajo mientras se está formando. Hay que dar facilidades para que, flexibilizando horarios, adaptando contenidos, en fin, todo lo que se incluye, lo que veíamos de Europa, el derecho a las extenencias formativas y también las posibilidades de incluir préstamos con aval público para financiar el coste de la formación. Esto sobre todo en formaciones muy especializadas que tienen un coste bastante elevado. Retomando un poco lo que se decía desde el principio, el contexto del que venimos es penoso con respecto a Europa. Tenemos muchísima gente poco cualificada, que ya está ocupada con un abandono temprano de sus estudios. Tenemos a gente muy cualificada, entendiendo como conformación de estudios superiores y un desajuste en el medio muy importante. La gente realmente lo que está trabajando es en la franja del medio. O sea, tenemos a gente muy cualificada trabajando en esta franja intermedia y a gente muy poco cualificada también trabajando ahí. Y no le damos acceso a la formación que realmente le sirve de acreditar todo ese bagaje que tiene. Bueno, lo que sí quiero retomar otra vez es que la encuesta nos demuestra que los trabajadores no están poco motivados hacia la formación, sino que lo que no tienen es facilidad de acceso a ella. Primero, porque igual parten de un déficit todavía previo que necesitan competencias básicas y esto todavía no se puede financiar con las horas del PIB. Y luego, por otro lado, por todo el tema de ofertas que hemos estado. Bien, por el déficit de ofertas. Fernando también lo ha contado. Resulta que los certificados, ahora mismo, los certificados de profesionalidad se cruzan mayoritariamente en formación para desempleados. Formación que es larguísima, pero además es que no hay oferta prácticamente. No hay oferta formativa a la que pueda acceder el trabajador para hacer esas acreditaciones parciales de las que hablaba Reyes, la directora del servicio público en la primera parte. O sea, es que no le damos acceso a eso. ¿Cómo nos va a extrañar que no utilicen el permiso individual de formación? Bueno, no me detengo más. Hay un montón de datos, pero creo que igual es mejor que dejemos un tiempo para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas. y si queréis podéis consultar esta documentación en la página web. Bueno, pues, muchas gracias, Ana. Nos hemos caído estrictamente al tiempo y ahora tenemos un espacio de debate en el que podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas tanto a Sofía como a Ana y, a ver, no hay mucho, ya que tenemos aquí a Fernando, a lo mejor también puede responder alguna pregunta si tenéis algo que preguntar o que comentar o alguna experiencia que tengáis al respecto o que conozcáis y queréis poner en común con todos los asistentes de esta jornada. Bueno, he pedido la palabra a Paco y, posteriormente... ¿Hay algún micrófono? Gracias. Sí. Sí, eh... Si, eh... Sí, eh... Si, eh... Sí, eh... Por decir, una fábrica de PAN, un hombre trabajador que yo he hecho en un año, no sabrá hacer PAN. Sabrá hacer su proceso. PAN. Así que, estoy de acuerdo en que la formación no tiene que ser dedicada directa y exclusivamente al costo de trabajo, sino que, creo que es más, al entorno profesional, ¿no? Voy a poner el caso, por ejemplo, que conozco en mi sector de que hay que ser que trabaja en una fábrica de PAN y lleva años trabajando en una fábrica de PAN y no sale a preguntar. ¿Por qué? Porque se te quita a su proceso la cadena de coordinación del Estado. Creo que es importante que ese trabajador tenga el conocimiento de todo el proceso, sepa hacer todo el proceso, creo que hay que hacer personalmente a él también, y creo que a la empresa, porque puede aportar su visión de todo el conocimiento del proceso, de todo el conocimiento del producto. Luego, la otra parte, yo creo que los elementos individuales no se han utilizado, creo que por dos razones. Una, porque es difícil ausentarse del trabajo, doscientas horas, yo no sé, voy a ponerlo ahí. O bien porque su trabajo se lo pide, o bien porque la dirección de la empresa no le viene bien. Yo creo que el cheque de formación lo veo bastante complejo. De verdad, porque no hay recursos, yo no sé que el recurso puede tener un cheque de formación. A parte de eso es como la hucha, pero tener una hucha y metiendo unos céntimos a la semana en la hucha, ¿no? Creo que no es muy práctico hoy, hoy de hoy, ¿no? Creo que ha practicado el trabajo con el sistema, por lo menor, que en el caso de los propios individuales, y que sea, pues, el simple carácter, que así lo diga. Todo el mundo un cheque de formación, por un cheque de formación, lo veis. La verdad es que vamos a trabajar con el trabajo. Y luego, otra parte, que a lo mejor soy pesado, pero lo siento, tengo que decirlo en todos los foros, urge que se ponga en marcha el sistema de alimentación de las competencias profesionales, por las días no formación, por la experiencia laboral y por la formación no oficial. Porque estamos dejándonos atrás de personas que pueden quedarse sin ese reconocimiento de la cualificación. Porque llevamos muchos años, como he dicho, de certificados profesionales, hemos afrontado ya con la certificación de la formación, pero tenemos reciente esta parte tan importante, y más tan importante, por lo menos para el caso que yo represento, a los indicados, porque son nuestros trabajadores, los que están demandando ya... Gracias, Carlos. Buenos días. Soy Carlos Martínez, de la Cámara de la Caixa. Tengo un par de preguntas, primero respecto al PIB. Primero, ¿qué os parece la cifra que ha dado la directora de 4.000 PIB pedidos en el 2011, que le ha dado como una cifra pasiva, que me parece mínima, en un país de pymes? Segundo, una pregunta concreta sobre una... A ver, nosotros no tenemos un número de petición de pymes, pero se le niegan algunos, de pymes, perdón, se le niegan algunos por la causa organizativa esa que siempre ha tenido la empresa. Y decirte cómo puede continuar ese conflicto, es decir, no podemos sacar el PIB del conflicto social, y más con la reforma laboral que tan buena va a ser para nuestra formación, según la directora. Por último, contaros la experiencia en el mejor de los mundos posibles, de lo peor posible, que es cheque formación, con una otra denominación, sería en el ámbito de la caja lo que tenemos, como ayuda por estudios, no pago de matrícula universitaria por y dura, sino una ayuda por estudios o posteriores para comprados y como por eso. Bien, compañeros que están en caja o compañeros que están en funciones muy específicas se niegan, comprados en economía, comprados en derecho de trabajo, comprados en la economía,